Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el día de hoy tengo al mismo equipo de la otra vez porque son muy buenas y esta vez no vamos a jugar noqueo ni Ballon Brawl sino que competitivo y le vamos a dar una partida ya, por favor compañeros. Vale, toca noqueo con modificador normal y vamos a ver que eligen mis compañeros porque son un poquillo... vamos a ver que eligen. Yo me voy a poner un Spike, a mi compañero le recomendaría... bien, vale, está bien, aquí es One Pick Edgar, me gusta aquí, este mapa no está mal. Tenemos un Fang, una Piper y un Crow, así que vamos para allá, vamos a ver que tal. Para empezar vamos a decir que vaya mierda... no, no, vaya mierda. Parezco tonto, eh, la verdad que sí. Perdón, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. ¡Oye va! Me he llevado un buen palo, vamos a esperar que Edgar cargue ulti y se lance hacia la Piper. Mientras tanto, tomen directa la edad a Edgar, eh. Es que estoy hablando con ellos, pero vosotros no lo oís. Muy bien, que viene Eric, muy buena esa crack, un saludito desde aquí. Porque tiene, yo que sé, tendrá todos los básicos o algo, yo que sé, con funciones... Ostia, eh, que ulti, podrías haberte la guardado, eh. No pasa nada, eh, ronda ganada, seguimos para adelante, ponemos el moti y el spray para demostrar quién manda en el campo. Vale, avanzamos. ¿Cómo se ha quedado sacada la Piper era? No, cuidado. Eh, muerto, no, tío, se ha quedado, se ha quedado una mierda vida el Crow, hoy va. No, que se lance, que se lance, hoy va, hoy va, sí, muy bien. No quedan solo la Piper y el Crow, y si el ratamán, nuestro gran colegón, se lanza hacia la Piper, debería ser trabajo hecho. Vale, espérate. Le matamos, y primera partida de competitivo ganada con el estelar merecido para Eric Prime. Y tenemos Stardrop especial, ay, super especial, vale, no pasa nada. Vamos a darle a otra partida, anda, dale a listo. Nos toca noqueo con el nuevo modificador este de punzante, raro. En este mapa de noqueo, es el mismo de antes, básicamente, Spike. Y si usan el mismo combo, por mí, perfecto. Vale, tenemos aquí un Anita, un León y un Brock. Esto debería, eh, técnicamente no está nada mal esta partida. Si el Edgar se puede tirar hacia el Brock o hacia el Anita, podemos hacer cosas. Y el Ángelo y yo podemos ir a por el León. Le hacemos un pelín, le podemos hacer un pelín de counter. Pero, mal, eh. Aquí la clave va a ser la paciencia, de que uno la lía de ellos. Vale. Menos mal que a mi compañero no le escuchan. Vale. Lo suyo es que yo cargue una ulti ahí traviesa. Qué mal, qué mal te has tirado, qué mal te has tirado, eh, compañero. Vale. El Brock está... Ay, qué cabrón el Brock. Qué cabrito el Brock. Me muero, me muero, me muero, repito, me muero. Vamos, Matras, acompáñame, Edgar, si quieres. Literalmente estoy entre terribles sufrimientos. Aquí no hay nadie, ¿no? Vale, están todos aquí. No ha muerto nadie aún. ¿El León dónde está? No sé bien. La verdad que sí. Te acaban de hacer a ti el ovillo. Esto debería ser partida. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora hay que hacer lo mismo, hay que aguantar, ¿vale? Vamos a ver que el Edgar guarde la ulti, todavía guardatela. Un saludo, por cierto, para estos dos cracks que me están ayudando, que son amigos míos. Y muy grandes, por ayudarme. Ya les conocéis, claro, eh. Ya son como cosas... Vale, ralentizamos y... Damos un tiro solo. Tengo miedo de que se me acerque el... ¡Oh, iba! ¿Qué hacéis? Sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Vale. Aquí tenemos al Ángelo y el Edgar, a ver si hacen algo. Tienes gadgets... Si tienes gadgets, podré usarlo el Edgar, porque ya está la última ronda. Vale, no tendrían que dar gadgets, ronda ganada y la segunda ya ganada, seguida. Una partida más y subimos ya a oro 2. Así que le vamos a dar... Vamos, chavales, darle. Vale, toca caza estelar con munición punzante. Creo que se llama así, ¿no? Munición punzante, sí. ¿Y a quién podemos elegir? Podríamos elegir otra vez a Spike, a Cordelius o a Squeak. No sé cuál hay que coger, eh. Podríamos coger el mismo escuadrón que llevamos usando todo el vídeo. Este como revienta en Liga Estelar. Tengo Liga Estelar en Rankage. Estoy acostumbrado a Liga Estelar, lo siento. Este como revienta en Rankage. Y tenemos un combo de una Max y una Vivi y un León. Vale. Acaba de hacer un chiste de mi compañero. Lo siento, si habéis visto que me he quedado callado un segundo. Max, un pelín desgracia el comentario. Cuidado. Hay que tener cuidado con esta Vivi. Que no se os acerque. ¿Vale? Y ahora hay que... Cuidado. Hay que tener la presencia. Ellos están muy agresivos. Ahí va. Problemón. Se ha quedado a 200 de vida, sí. Están muy agresivos. Están... Aquí bloqueamos esta zona para que no pasen. ¿Vale? Se muere por el veneno del ángelo. ¡Ah, mamá! ¡No! ¿Qué lo he dicho yo? Soy tonto, soy tonto. ¿Para qué repito? ¿Para qué repito nada? ¿Vale? Perdone a todo el comentario... Cualquier comentario que haya hecho. Me disculpo. ¿Fuera bromas? Lo siento mucho. Ahí va. Estoy muerto, eh. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Pero qué haces? Gracias, gracias. Me está protegiendo por si... Es que claro, no lo oís. Es una pena ya buscar la forma de hacer que os oigan. Muy bien. Si matamos a dos personas más, lo deberíamos tener ya. Pero claro, que si nos matan a nosotros la palmamos. Sí, seguramente consigan... Míralo. Si matas a una personita ahí... No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Hay que aguantar. No te acerques. Hay que aguantar, hay que aguantar. O matar a uno, matar a uno. ¡Ay, no, falta uno! ¡Sí! Terminamos la partida. Y me da que aquí tenemos... ¡Hola, Dodja! Y vamos a abrir el Stardrop. ¿Algunas predicciones, mis compañeros, aunque no lo hagáis? Os lo digo. ¿Qué Stardrop me va a tocar en el Stardrop? Vale. Le damos al Stardrop. Un Sprite, me cago. Mato con Sprite, no pasa nada. Tenemos aquí 200 créditos. Creo que nos llega para una partida más para el Stardrop ese que tenemos ahí. Y yo creo que por hoy, bastante. Aquí es el mapa de Aijou. Yo creo que recomiendo aquí bastante. Es que me pondría Spike, pero ¿qué? Siempre usar Spike. Por favor, compañero. Me voy a pegar un tiro, como te cojas eso. Te orientaría mucho aquí un león, por ejemplo. Un Edgar estaría bien también aquí. ¡Mierda! No me da tiempo. ¿Corderius? Ah, menos mal. Vale. Todo acabado un Brawl con el modificador normal. Y aquí yo creo que es obvio lo que voy a escoger. O Squeak o Spike. Es que Spike lo lleva usando todo el vídeo. No me da mucha confianza volver a usarlo. Mi compañero tiene un problema en la cabeza. No, espera, no. León, León. Mejor. No, León. León. Me voy a coger a Squeak. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En el equipo contrario tenemos un Spike, un Primo y un Morty. Técnicamente son... Hay dos de corta distancia. No deberíamos sufrir nosotros problemas contra ellos. Vale. Ahí tiro hacia el Primo. Cuidado, hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado. Vale. Le he dado a alguien. No sé a quién le he dado. Es muy fácil esto. Pasamos. Tiramos. ¿Te vuelve? ¿Te vuelve? No, me ha robado el gol. No pasa nada. Golazo. Muy bien, Eric. Por favor. Yo quiero que ahora mismo, si estáis viendo esto, darle, darle por favor a me gusta y darle por favor, que a Eric le tenéis que comentar que Eric es el mejor. Y traeré más con él. Traeré mucho más con él. ¿Meterá gol nuestro compañero o no? Es muy malo. Ah, ha metido gol. Metemos gol. Y es que no puedo dejarlo así. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. Especial. Vale. Porque creo que merece jugar otra. Caza estelar con modificador normal. Y le vamos a escoger aquí. Obviamente creo que ya toca jugar con Cordelius, que hace mucho que no lo pruebo. Y mi compañero bien, Ángelo. ¿Está bien? Aquí en Cordelius la verdad que va bastante bien este mapa. A mí me gusta mucho porque carga la ulti muy fácil aquí. Y la verdad que revienta a Cordelius. Las cosas como son. Vamos a esperar a que los rivales se elijan y no nos abandonen, por favor. Se nos saldrá... Ahí está la partida. Pues a ver qué tenemos. Piper, Darryl y Colt. Ah, no. Es una Nani. ¿Por qué he dicho que es un Darryl? Bueno, pues es Nani. Y vamos para allá. Ponemos carita triste porque mis compañeros son inútiles. Broma. Os quiero... Es broma. Es broma. Hoy voy. Me acaban de reventar, chicos. Lo bueno es que solo nos sacan una estrella. Algo es algo. Buena huida. Voy a intentar cargar algo de ulti porque si me meto la Piper al mundo... Buah. Sí, sí. Estos los pueden romper los muros en lo malo. Muy mal el... Hoy va. No le quito nada a la Nani, ¿vale? No le quitamos nada a la Nani, ¿eh? Hoy va, acabo de fallar la ulti. ¿Qué acaba de sonar? Es que acabo de escuchar algo, lo siento. No sé quién está poniendo esa barbaridad. Ahí va. Nos están ganando esta partida. Esta tampoco la veo muchas esperanzas. Vale, le damos... Piper... ¡Uy, va! Ahí va, ahí va, ahí va. Es que yo fallando ulti. Me da 30 segundos. Si matamos a alguien, podemos conseguir... Qué pesa la Nani, tío. ¡No! Moro. Tenéis que conseguir 4 estrellas y así, en ese caso... Muy bien. Sí, 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 sí. ¡Huir, huir! ¡Huir, huir, huir! ¡Bien! Ganamos la partida. ¡Qué remontada de partida! ¡Qué remontada de partida, por favor! Esto es lo que llamo yo partida y creo que lo... Y creo que lo vamos a ir dejando con este startup que tenemos aquí. Nada, no toca nada. Despedimos el vídeo. Muchas gracias a estos compañeros por acompañarme hasta el final. Un saludo y hasta la próxima.